Adelante, adelante, por favor Sí, sí, ¿cuántas son? Tres Ya las atiendo Un segundito nada más Un segundito Tres tés, por favor Le pido, señor Con azúcar, con miel, con limón Quisiéramos pronto poderlos tomar Tres tés, por favor Nada más Muy bien, muy bien Sí, sí, ya se lo preparo Señor, sepa usted Le quiero pedir Que estén bien calientes los tés Con miel, con azúcar También con limón Tres tés, solo eso, señor Pero, ¿cómo no? Tenemos una hornalla de primera calidad Disculpe, señor De tanto esperar La panza ha empezado a rugir Nos trae una fruta Una torta y un pan Y tres tés, no se va a olvidar Menos bueno, ya se lo traigo Escucha, señor Seguimos acá Y rápido corre el reloj Los tés bien calientes La fruta y el pan La torta ya se ha de esperar Un minutito El tiempo corrió El tiempo corrió No hay más que decir Tenemos señor Que para ti Mucho lamentamos Los tés no tomar Para otra ocasión quedará Mucho lamentamos Mucho lamentamos Los tés no tomar Pero, ¿cómo? ¿Ya se van? Para otra ocasión quedará No, no se vayan Ya lo tenía todo preparado Pero, ¿cómo? No trabajo más Me voy